Está en el partidor. Se da la partida. Con la velocidad de internet del grupo TV Cable en el clásico. Policía Nacional y por dentro Antártico sale a comandar. En el segundo lugar Aston Martin a medio cuerpo. A cuerpo y medio corre Black Wolf en el tercer puesto. Enseguida Mimo a cuatro largos. Por fuera Totler a cabeza de Mimo. Y por dentro Cariñosito a seis del puntero. Faltan para la meta 900 metros. Antártico adelante con un cuerpo de ventaja. Aston Martin en el segundo lugar. Tercero Black Wolf corre a cuatro cuerpos. Enseguida Mimo a cinco cuerpos. Por fuera Totler a siete en el último lugar. A nueve Cariñosito. Están tomando los últimos 600 de carrera. Antártico adelante a medio cuerpo Aston Martin. A cuatro Black Wolf. Enseguida por dentro corre Mimo a seis cuerpos. Luego está Totler en el último lugar. Alejado Cariñosito. Van a girar la última curva. Antártico adelante. Un cuerpo de ventaja. Aston Martin viene en el segundo lugar. Faltan 300. Antártico adelante. Por fuera Aston Martin. Enseguida Mimo por fuera Black Wolf. Faltan 150. Antártico adelante. Dos cuerpos de ventaja. Aston Martin segundo. Tercero Black Wolf. Último 50. Antártico se mantiene. Dos cuerpos de ventaja. Primero Antártico. Aston Martin Mimo Black Wolf. Totler. Luego Cariñosito. Y así llegaron. ¡Bien! 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 ¡Bien!